Vengo aplastante con un flow imponente Ves enmascarando unos cuantos oponentes No ronque de bichote, no juegue con tu suerte Llegaron los más duros, los nuevos exponentes De champion, rocker, yao El comodín de los haces, en el juego te doy clases Te volcamos los contactos, te bajamos los enlaces Todo tu combo echota, le quitamos los disfraces Como bien no hay tres, una masacre en los compases Que los despedace y pase lo que pase No nos busquen luego para pedirnos las pases Puede que allí mueran, somos bestias muy voraces Listas pa' las hechos como Jave, muy rapaces De los flow más capaces, saben que no nos ronquen Si ustedes no tienen clase, ya los maté en esta Voy para la siguiente base, me quedo campeón Cuando a todos los hombres pase, yao The champion, joker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!